¿Qué es el tema ventas? Recién ahora, o sea, en relación a otros años, recién ahora se ha empezado a vender por el tema que todos lo sabemos, de los costos, que han cambiado mucho, varían mucho. Lo que tiene, por ejemplo, en nuestro comercio, digamos, en particular, es de que nosotros nos dedicamos a que sea algo de calidad, digamos, adornos de calidad, árboles de calidad, que ya seguramente los van a ver, lo que es pesebres de calidad, y es la diferencia que tenemos con otros comercios. Hay veces la gente elige, digamos, algo más económico, que te va a servir solamente un año, y nosotros no, nosotros preferimos venderte un buen árbol, que lo vas a tener por mucho tiempo, con muchas ramas, lo mismo con el tema de los pesebres, pesebres importados, digamos que no se consiguen en ninguna parte, que tienen detalles exclusivos, bueno, eso lo encontrás solamente acá. Seguramente hay muchos lugares que vos vas a ver árboles que tienen tres ramitas, y bueno, eso es lo que nosotros no queremos, digamos, para nosotros. Y aparte, está muy difícil el tema de conseguir cosas lindas. Hay muchas cosas que son importadas de baja calidad, que nada que ver a lo que nosotros, digamos, estamos acostumbrados a vender. Por eso preferimos no traerlo, traer menos, pero de muy buena estructura, en lo que es árboles, pesebres, que son con detalles muy lindos. Y bueno, el tema de los precios varía muchísimo, porque tenés, por ejemplo, conos desde 3.000 pesos para arriba, y tenés, por ejemplo, un árbol nevado así, que, bueno, los precios van variando a lo que vos quieras, porque yo te puedo vender el árbol solo, te puedo vender solamente la decoración del árbol, te puedo vender el árbol completo, como vos lo ves, y bueno, esa es la diferencia que nosotros tenemos con otros comercios. Tenés árboles de muy buena calidad, como este, que está acá, sin adornos, sale más o menos alrededor de 19.000 pesos, pero como lo verás, es un árbol súper tupido, con muchas ramas, que lo ponés solo y es lindo. Digamos, tenés árboles desde eso, y bueno, y ya va para arriba, según la medida del árbol, o según, digamos, por ejemplo, un árbol nevado, árboles nevados como este, y arriba de los 200 salen, pero bueno, es de muy importante tamaño, porque tiene casi 2 metros 50. Lo que se usa mucho este año es el árbol de un solo color. Digamos, vos compras un set que viene ya con todo, elegís el color, le compras la estrella, le compras, digamos, si querés, ramos, flores, lo que sea, y ahí tenés ya, por ejemplo, todo lo que es árboles, todo lo que es, digamos, la parte de la decoración del árbol en un solo set, ¿me entendés? Porque vienen con todo. Entonces, eso está muy bueno, y tenés set, por ejemplo, de tubos de bocha, desde 5.000 pesos para arriba, y hasta los más lindos, que deben salir más o menos alrededor de 30, por ahí. ¿Qué es lo que se usa mucho este año? Los colores apagados. Como verás, todos los árboles tienen, tienen todo lo que es adornos en lo que es, digamos, apagado. No tanto el brillo, se utiliza mucho el color champán, se utiliza mucho el color rosa gold, el blanco, mucho lo que es la onda rústica con flores secas, digamos, es diferente a lo que es otros años, que era todo brillo. Ahora no, ahora, bueno, es mucho más lo que es, digamos, el tema de que sea más apagado. Sí, por ejemplo, también está mucho la onda de los centros de mesas, de los renos, también se usa mucho también este año. Y, bueno, y obviamente también lo principal que, bueno, que creo que ha marcado una tendencia también en lo que es de venta, este año se está vendiendo más lo que es el pesebre que lo que es el árbol, por lo menos en lo que es nuestro local. No hay que perder el significado de lo que significa justamente la Navidad. Es la reunión con los seres queridos, es pasar un buen momento, reunirse y agradecer. También no nos olvidemos que después de Acción de Gracias y en otras partes del mundo viene la Navidad. Entonces primero se agradece, luego se reúnen. El momento es único, especial. La gente viaja de todos lados para unirse con la familia y recordar, recordar qué significa el nacimiento de Jesús, los que son creyentes y los que no son creyentes, bueno, el significado de la familia. Gracias. 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 Gracias.